Hola Faunatico, bienvenido a Faunindoor. En el vídeo de hoy os muestro lo que ha sucedido con mi acuario y los cambios que he tenido que realizar en él. ¡Vamos allá! El problema que tenía con mi acuario es que la grava que utilizaba ya venía con el acuario cuando lo compré hace bastante tiempo. Resultó ser calcárea. Como yo os he enseñado en un vídeo la manera de salver si una roca es calcárea mediante la prueba de salfumán yo siempre lo usaba con las rocas que cogía pero nunca se me ocurrió usarlo con la grava, la verdad. Parece una tontería pero nunca lo pensé. Y la sorpresa fue que al hacer aquel vídeo unas pequeñas piedritas de la grava que se me habían colado mostraron la reacción con lo cual descubrí que esa era la razón por la que yo tenía el pH tan alto en esta acuario. Así que he cambiado de grava para tener un pH más bajo y más estable y que el equilibrio para estos peces sea mejor ya que la mayoría son peces de pH bajo y aunque algunos son de pH más alto como pueden ser los gupis son gupis que se han criado en el acuario de mi suegra donde el agua donde ella vive es de un pH bajo han crecido allí varias generaciones y están adaptados a ese tipo de pH. También otros problemas que he podido detectar en las plantas y también en alguna que otra baja que he ido teniendo sobre todo en los gupis han sido la temperatura del acuario pues resulta que el calentador, uno de ellos al menos, se me había estropeado y es que tenía el agua en unos 22 grados más o menos en un lado y 21 en otro con lo cual eso ya es agua fría. No sé cuánto tiempo llevaba estropeado ese calentador el problema es que hemos tenido unas temperaturas más altas de lo habitual para las fechas aquí en León y la temperatura del agua estaba alta y ahora que ha llegado el frío porque ha nevado por aquí cerca ha bajado la temperatura y la del acuario también ya que el calentador no calienta y el otro no tiene suficiente potencia para calentar tanta agua así que espero que en un par de días me llegue el calentador y poder solucionar el problema de la temperatura ahí podéis ver el nuevo aspecto que tiene mi acuario le hemos cambiado la antigua grava que tenía que era calcárea y que por tanto subía bastante el pH de mi acuario por una grava negra que me encanta porque me gusta mucho su color al ser así oscura hace que resalte mucho más las plantas y los colores de los peces y además es muy fina con lo cual también me parece más cómoda a la hora de plantar y me parece mejor para los peces que se dedican a escarbar un poco por el fondo como las coridoras ya que así no dañamos sus barrillones como podéis ver el paisaje es muy parecido al que tenía un caminito de arena y ahí la cueva que sí que la he modificado un poco la he hecho más hacia delante más profunda y eso hace que se pueda ver mucho más a los peces ya que suelen quedarse por ahí abajo en la parte delantera como podéis ver esa coridora porque ellos se sienten protegidos porque les tapa bastante la luz pero no están tan escondidos de nuestra vista que es de lo que se trata un acuario combinar el que los peces sean visibles pero que ellos se sientan a gusto que puedan tener su intimidad las plantas todavía están un poco así así pero ya han tirado bastante hacia arriba están bastante mejor que cuando las planté y dentro de poco las podremos ver en su máximo esplendor podéis ver que ahí tengo a la siamensis esa parte de atrás ahí está la nubia y ahí hay unos helechos de java enganchados a una roca luego ahí tenemos el pequeño bosque de ambulia que irá creciendo y a medida que vaya podando iré plantando toda esa zona va a ser todo eso un bosque de ambulia ahí al fondo está la vallisneria vemos esta planta que ahora no me acuerdo como se llama que está enorme y ahí podéis ver la tapizante espero que se extienda por ahí aunque a un ritmo lento aquí podemos ver la cueva como veis por ahí están las coridoras alguna gupi y ahí tenemos la zona de la planta flotante que todavía quedan algunas por ahí por meterse pero lo harán con la corriente pues eso ha sido todo si te ha gustado dadle al like suscríbete si todavía no lo estás y déjame tus comentarios ahí abajo un saludo adiós